Don Carlos, Gabriel, queridos todos, virando 25 años atrás, se me ha pedido que haga memoria de la Iglesia en Madrid a finales del siglo pasado, en mis primeros años de cura. Se me pide que ofrezca un testimonio de algunas claves de la evangelización en aquellos años. Yo no pretendo sentar cátedra y entiendo perfectamente que mi visión es muy personal y puede que no sea compartida por algunos de los que hoy me vais a escuchar. Hay una expresión que irrumpe con fuerza en aquellos años, que es nueva evangelización. Una expresión que cobra notoriedad en el discurso de Juan Pablo II a los obispos del continente latinoamericano, el 9 de marzo de 1983. Cito, «La conmemoración del medio milenio de evangelización tendrá su significación plena si es un compromiso vuestro como obispos, junto con vuestro presbiterio y fieles. Compromiso no de re-evangelización, pero sí de una evangelización nueva, nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión». Fin de la cita. De hecho, todas las asambleas sinodales en los diversos continentes celebradas como preparación al jubileo del 2000 se ocuparán de la nueva evangelización. En concreto, Juan Pablo II se dirigirá a la Iglesia en Europa, constatando, cito, «la urgencia y la necesidad de la nueva evangelización, consciente de que Europa hoy no debe apelar simplemente a su herencia cristiana anterior. Hay que alcanzar de nuevo la capacidad de decidir sobre el futuro de Europa en un encuentro con la persona y el mensaje de Jesucristo». La cita del número 2 de Eclesia en Europa. Parece innegable que en aquellos años la Iglesia va perdiendo su influencia en el mundo, especialmente en los países de vieja cristiandad, debido, entre otras causas, al avance del secularismo. Es preciso fortalecer internamente a la Iglesia para poder salvar a un mundo que se está perdiendo, para poder decidir sobre el futuro de Europa. Desde España, la llamada a la nueva evangelización se percibe como un reto de cara a tantos cristianos bautizados que viven al margen de la fe. Fortalecer y despertar la fe de tantos bautizados que se han contagiado del secularismo. Posteriormente, aunque no me voy a detener en ello, Benedicto XVI retomará también este concepto de nueva evangelización, aunque desde el reconocimiento del invierno de la Iglesia, planteando la necesidad de que la cuestión de Dios vuelva al centro de las preguntas humanas. Podríamos decir, por tanto, que la nueva evangelización para Benedicto XVI es más la actitud que debe posibilitar a la Iglesia situarse de un modo nuevo dentro de la historia, en un mundo marcado cada vez más por el fenómeno de la globalización. Yo recuerdo aquellos años, en torno al cambio de milenio, configurados por esta urgencia de la nueva evangelización. En nuestra archidiócesis, el señor arzobispo, don Antonio María Rouco, impulsó en los primeros años un plan pastoral diocesano, que se llamaba Fortalecer la fe y el testimonio misionero de todo el pueblo de Dios, que culminará posteriormente con la convocatoria y los trabajos del sínodo diocesano, bajo el título Transmitir la fe en la comunión de la Iglesia. No era casual hacer hincapié en la necesidad de la comunión en la Iglesia de Madrid. Personalmente, pude percibir en aquellos años la Iglesia en Madrid como una realidad marcada por una lucha interna bastante evidente. No puedo ocultar que me costaba entender tanta división, y respecto al tema que nos ocupa la evangelización en la gran ciudad, entiendo que todas esas luchas internas no dejan de ser la manifestación de una Iglesia que se mira a sí misma, intentando arreglar las cosas de casa, con el peligro de cerrarse sobre sí misma en el intento de que prevalezca una forma concreta de vivir y entender la Iglesia. Si a esto le añadimos que estábamos viviendo unos años de cambios cada vez más profundos y rápidos en nuestra sociedad, que a menudo nos hacía sentirnos extraños e incluso atacados, me atrevería a decir que era el cóctel perfecto para replegarnos a defender nuestras posiciones, tanto fuera como dentro de nuestras comunidades. Todo lo cual afecta muy directamente a la evangelización, tanto por el hecho de que difícilmente es una prioridad evangelizar si nos hemos metido en nuestro búnker particular, por así decirlo, como por lo que supone de escándalo esa división, como bien nos recuerda el evangelista de Apóstol Juan, que todos sean uno para que el mundo crea. Hacía poco creíble como testimonio esa división. Por mi parte, yo os puedo decir que he intentado cuidar siempre la unidad, tanto en el equipo de sacerdotes como en la misma parroquia, intentando respetar y potenciar lo que nos hace diferentes. Nunca entendí muy bien por qué hay que imponer al otro que piense y viva la Iglesia como tú lo haces. La diferencia no es una amenaza, sino una riqueza, cuando la prioridad es la misión y el anuncio del Evangelio de Jesucristo. Puedo entender muchas cosas de las cosas que marcaron nuestros años como una reacción a tantos caminos que se abrieron antes, durante y después del Concilio Vaticano II. Por ejemplo, si pensamos en la catequesis de hace 25 años, estaba marcada por la reciente publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, puesto en marcha para responder a la crisis de la transmisión de la fe y al hecho de que la cuestión de la verdad y la fe estaba en entredicho, cuestionando su sentido y significación para el hombre de hoy. Como reacción a la catequesis de la experiencia, era preciso volver a una catequesis más doctrinal, que no siempre era fácil llevarla a la vida cotidiana de las personas que participaban de esa catequesis. Era el tiempo de la catequesis de inspiración catecumenal, con sus distintas etapas, pasos y ritos, aunque mi percepción es que sin abordar la etapa de la mistagogia que permitía abrir la sensibilidad a reconocer la presencia del Señor resucitado en las personas y en los diversos ámbitos de la gran ciudad en la que viven. Junto a ello, y en la línea con la urgencia de la nueva evangelización, se fortalecerá la catequesis de adultos y la formación de los agentes de pastoral. Recuerdo que durante aquellos años pusimos en marcha la Escuela de Agentes de Pastoral de la Vicaría Séptima, con el deseo de hacer accesible una formación sistemática para todos los agentes de pastoral de una vicaría tan extensa. En otro ámbito, dentro de las luchas internas, se percibía con bastante claridad el intento de dejar atrás algunos experimentos muy comunes en la celebración de los misterios de la fe. Daba la impresión que la reforma litúrgica que se cristaliza en el Concilio había dado lugar a muchas expresiones no siempre acertadas. No seré yo el que jude a mis hermanos mayores en el sacerdocio, pero quien más quien menos hemos participado en celebraciones donde la dimensión sobrenatural era difícil de reconocer, o en las que la palabra de Dios era sustituida por un artículo de algún periódico, o incluso algún texto y algún poema bonito de Tagore. Imagino que todos recordamos, ¿verdad? Sea como fuere, me tocó vivir, sin estar muy de acuerdo, una reacción bastante marcada para recuperar la sacralidad de la liturgia, aunque a menudo lo que se pedía recuperar era más bien un rubricismo vacío. Todavía recuerdo que si intentabas que la celebración de la Eucaristía diera cauces para la participación de los fieles, especialmente de los más jóvenes, pronto se decía que lo que hacías era prácticamente un atentado a la liturgia. Yo tengo la impresión de que para la Iglesia fueron años de bastante perplejidad ante los cambios sociales en España. La misma presencia social de la Iglesia estaba cambiando. Una cáritas que reforzaba mucho su institución, con la multiplicación de equipos de técnicos y la elaboración de diversos protocolos de atención que debían de ser llevados a cabo en los despachos de acogida de cada parroquia. Se atendían a tantísimas personas y familias, de modo que la prioridad era atender a aquellos que venían a nuestras acogidas, de acuerdo a esos nuevos protocolos de actuación. Todo aquello supuso un esfuerzo grande. Y pienso que pudo quedar en un segundo lugar la presencia de nuestras comunidades en otro tipo de realidades sociales de nuestros barrios que había marcado la acción social en épocas pasadas. También es cierto que la mirada de sospecha o incluso de confrontación con esa sociedad en pleno cambio dificultaba cada vez más otras formas de colaboración leal entre las diversas instituciones. Insisto en que no es sencillo recoger la riqueza de experiencias que se pudieron vivir en aquellos años. Pero creo que muchas de nuestras comunidades se replegaron sobre sí mismas aunque no dejáramos de pensar en la necesidad de dar testimonio de nuestra fe y de emprender la nueva evangelización a los alejados. Posiblemente, hablar de los alejados era ya una forma de entender nuestro modo de situarnos en medio de nuestro mundo, en esta gran ciudad de Madrid. De cualquier manera, creo que hay que agradecer tanto esfuerzo y tantas iniciativas distintas en las comunidades de entonces. El intento de formar bien a los laicos de nuestras comunidades parroquiales para que pudieran dialogar con las personas que pensaban diferente y el cuidado de la vida del cristiano ofreciéndole su participación en pequeñas comunidades para que la fe pudiera arraigar hondo en el corazón de los bautizados. Por tanta entrega y por tantos caminos también por tantas cosas que se pudieron hacer mejor yo doy gracias a Dios. Aplausos 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 Aplausos